Lo que se ha hecho es lo que consideramos ha dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido. Y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos. Es muy lamentable también en que en esta situación, esta circunstancia de dolor se viva una temporada de sopilotes o se padezca de una temporada de sopilotes. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, lo han hecho muy bien los médicos, las enfermeras, muy bien los responsables de llevar a cabo esta estrategia, son de los mejores del mundo.